¡Buenos días! Buenas tardes O buenas noches Sea la hora en la que nos estás viendo, te damos la bienvenida Profe, las clases anteriores estuvimos hablando sobre el cuidado de Dios A través del agua, la comida, la ropa y el aire ¡Cierto! Y hoy vamos a estar hablando sobre el cuerpo que Dios nos dio a todos nosotros Como muestra de su cuidado Así como Dios le dio a Dani y a Eva sus pies, sus manos, sus ojos, sus bocas A nosotros también nos dio estos miembros de nuestros cuerpes Como muestra de su amor y su cuidado El Dios de la creación creó todo Inclusive el cuerpo humano ¡Nuestro cuerpo! ¡Qué rico, profe! ¿Pero ya comiste tus frutas hoy? Sí, ya comí, profe, ahí mi manzana Pero también ya tomé mi agua, profe ¡Qué bueno, profe! Y ya hice mi ejercicio ¡Súper bien! Sí, pero profe, ¿qué puedo hacer más para cuidar mi cuerpo? Profe, acuérdate que también es importante el buen descanso Por ejemplo, cuando tu papá o tu mamá te dicen que vayas a la cama Tienes que ser obediente e ir a dormir Para cuidar tu cuerpo a través del descanso ¡Ah! Bueno Tú fuiste el que formó todo mi cuerpo Salmos 139, 16 ¡Chicos! No se olviden de hacer sus trabajitos que van a encontrar acá abajo Y antes de hablar, recuerden que si están enfermos Pueden acudir a Jesús Ya que Él conoce nuestras enfermedades y nuestros cuerpos Porque fue Él quien los creó Bueno, vamos a poner nuestras manitos así Y vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, gracias por nuestro cuerpo Gracias por cada miembro que nos diste Pero también te pedimos, Señor Que nos dé sabiduría para saber cómo cuidar En tu nombre, amén Amén Nos vemos el próximo domingo, chicos ¡Chau, chau!